En este viaje, unos van ligeros, otros van con equipaje Cada uno con su prisa, eso ninguno lo sabe Miradas que se abren, miradas perdidas Cuántos rostros, tanta gente, tantas energías Qué vuelta sigue dando este tren de la vida Se pasa tu parada, corre, corre y busca la salida Que sin darte cuenta llegaste a abandonarte Un momento por mirar ese reflejo en el espejo Como nos gusta mirarnos en el espejo Buscar afuera eso que llevamos dentro Te miro y llegaste a abandonarte Un momento por mirar ese reflejo en el espejo Como nos gusta mirarnos en el espejo Buscar afuera eso que llevamos dentro Te miro y llegaste a abandonarte en un momento por mirar ese reflejo En este viaje, unos van ligeros, otros van con equipaje Dime cuál era tu rumbo o tal vez ya lo olvidaste Viajando a bordo de esta vibración constante Lo piensas y parece algo de mirante ¿Qué vuelta sigue dando este tren de la vida? Se pasa tu parada, corre, corre, corre y busca la salida ¿Qué? Sin darte cuenta llegaste a abandonarte en un momento por mirar ese reflejo En el espejo como nos gusta mirarnos en el espejo Buscar afuera eso que llevamos dentro Te miro y llegaste a abandonarte en un momento por mirar ese reflejo En el espejo como nos gusta mirarnos en el espejo Buscar afuera eso que llevamos dentro De mi río llegaste a abandonarte en un momento por mirar ese reflejo Siga tu camino, busca tu manera Siga tu camino, busca tu manera Hay que volar, que volar Hay que volar para morder el cielo Siga tu camino, busca tu manera Y llegaste en el fin Siga tu camino, busca tu manera Siga tu camino, busca tu manera Y llegaste en el fin Siga tu camino, busca tu manera